Tengo el gusto con... Bélico 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 Ah, sí, nos habíamos visto Bélico Bien ¿Cómo ha ido tu carrera? Pues, poco a poco vamos avanzando, gracias a Dios Lo primordiales elecciones, carteleras en otras arenas Es lo primordial ¿Qué perspectivas ves? En lo que llevas, ¿qué futuro crees que puedes tener todavía? Vamos, poco a poco En el futuro, mejor no creo Cada quien crea su propio futuro Pero vamos avanzando poco a poco No hay que correr, no hay que ir caminando Y lo que vengan, por las que vengan, está uno disponible para las 20 años ¿Cuánto tiempo ya llevas como luchador? Ya llevo, voy a que cuatro años Estás en proceso Sí ¿Algo más que quieras decir? No, que muchas gracias Y ya hay Bélico para rato Con abrazos presas Y próximamente se nos hagan muchas arenas Gracias